Bienvenidos al tutorial Norett for Demis, edición nodo por nodo, y ahora voy a explicarles cómo el nodo HTTP trabaja, entonces como pueden observar aquí en la descripción, dice que este nodo ayuda a crear un endpoint HTTP para crear servicios de web, entonces lo que va a hacer este nodo es ayudarnos a establecer una interacción entre páginas web y Norett, entonces para eso vamos a necesitar una página web, de todas maneras, y lo que vamos a hacer es crear una página web bien simple con HTML, entonces lo que me gustaría que realicen es que copien este código en sus computadoras o laptops, y una vez que hacen esto, bueno, pueden pausar el video y copiar este código de aquí, y una vez que hacen esto, lo van a guardar como un archivo HTML, así, no lo guarden como texto porque no es lo que queremos para ahora, queremos crear una página web, entonces estamos utilizando HTML para hacer eso, el lenguaje HTML, entonces yo ya lo tengo guardado, pero una vez que ustedes guardan, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es guardar esta página web en un servidor, entonces vamos a utilizar el servidor local, para lo cual vamos a establecer un servidor local HTTP con la ayuda de Python, entonces cerramos esto, lo que van a hacer es, bueno, si no tienen instalado Python, tienen que instalarlo porque esta línea trabaja para el programa Python, pero lo van a ejecutar desde la ventana de comandos, entonces vamos aquí en ejecutar CMD y lo copian aquí, entonces le damos en compilar, enter, y como ven se está estableciendo un servidor HTTP en el puerto 1337, entonces una vez que hacen esto, van a usar este link, para observar qué es lo que sucede, entonces una vez que que pegan este link en su navegador, van a observar los archivos de su computadora, desde aquí, desde su navegador, lo que tienen que hacer, es localizar, las carpetas, o la carpeta, donde guardaron el archivo HTML, este programa de aquí, que es una, la interfaz de una página web simple, entonces una vez que corren esto de aquí, van a poder observar esta página web, que es bastante simple, entonces como funciona este código, es de la siguiente manera, esta parte de aquí nos va a crear, a ayudar el título, y nos va a ayudar a colocar un color de fondo, y el color de fondo que estoy utilizando es dark red, que es rojo oscuro, y vamos a performar una acción también, entonces lo que vamos a hacer, es utilizar el método post, para postear información en este link de aquí, entonces vamos a enviar información de esta página web, a este link, entonces, este link va a ser creado con la ayuda de Nowrep, y les voy a explicar cómo, lo que tienen que hacer es, configurar el nodo, y utilizar el link test, que nos permite crear este nodo, este nodo HTTP, en Nowrep, y aquí vamos a utilizar el método post, bueno, ya iré creando otros videos, donde explicaré cómo utilizar el método get, put, delete y touch, pero por ahora vamos a quedarnos con post, entonces damos clic en hecho, y vamos a arrastrar un nodo debug, para ver qué es lo que nos está llegando, entonces, como les estaba diciendo, este nodo nos va a crear, nos va a ayudar a crear este link de aquí, que prácticamente, como pueden ver aquí, localhost, es lo mismo que aquí, 127.001, 1880, y lo que va a hacer Nowrep, es reemplazar esto de aquí, por test, entonces, esto es lo que, nos ayuda a hacer este nodo de aquí, entonces vamos a darle en compilar, y como pueden ver, ha sido compilado correctamente, entonces vamos a enviar un mensaje, desde nuestra página web, y podemos decir, hola, Nowrep, y enviamos, y como pueden ver aquí en la, en la ventana de debug, está llegando correctamente la información, vamos a probar con letras y números, 2020, por ejemplo, llega correctamente, y solo con números, también funciona, entonces vamos a probar si funciona también con el dashboard, entonces vamos a, crear esto de aquí, pueden hacer esto de aquí, y vamos a ver, vamos a configurar esto de aquí, pueden, configurarlo de la siguiente manera, es para poner el nombre, HTTP, ok, let's, HTTP, vamos a poner HTTP a todo, por ahora, bueno, lo pueden configurar de, de otra manera, si, si gustan, pero, ahora vamos a hacer solo una prueba, entonces damos en compilar, y van a ir aquí, al dashboard, y le van a dar click en esta flecha, y como pueden ver, bueno, pueden cambiarle de tema, igual, aquí, me gusta este tema de aquí, luce mejor, para mí, entonces vamos a probar, si sigue funcionando, entonces, pueden hacer, hola, dashboard, por ejemplo, oh bueno, está guardado aquí, entonces enviamos, y, como ven, está, llegando correctamente, y también podemos deshacernos de esta parte de aquí, entonces les voy a explicar cómo deshacernos de name, y lo pueden hacer con una función, entonces, vamos a hacer, vamos a arrastrar esto aquí, y, voy a identificar esto de aquí, msg, halo, va a ser igual a, vamos a extraer, solo la información de, de nuevo, de esta manera, corrección, entonces vamos a ver, si funciona, si funciona, ok, vamos a, a probar de nuevo, no sé, con números, al azar, entonces, pueden ver que, llega, totalmente limpia, de información, entonces, vamos a, a ver que más podríamos hacer, por ejemplo, utilizar un, un chart, en vez de, esto de aquí, y vamos a, no sé, por ejemplo, valores, desde, desde, desde 0 al 20, por ejemplo, quedan en, hecho, un don, y, desaparece esto de aquí, entonces vamos a, enviar números, por ejemplo, esto lo pueden utilizar, para un sensor, y guardar la información, durante, durante el tiempo, en un gráfico, entonces, por ejemplo, empezamos con, con 2, entonces, está guardado 2, bueno, van a ver que, en el siguiente número, que, va, a crearse una línea, por ejemplo, vamos a, a duplicar, aquí, podemos poner 4, y, ven, que va subiendo, de acuerdo al, a la hora, bueno, aquí, aquí son, las 4 y 18, en París, entonces, vamos a, cambiarles, por ejemplo, para 10, entonces, va subiendo, y así, va, va, a seguir estableciendo, una conexión, para, para ustedes, entonces, esto, esto les puede servir, para, para establecer, bastantes proyectos, estableciendo, una conexión, en la página web, que, que creen, y, con no, y establecer, la conexión, con, con no red, entonces, ven que, la información, está, llegando, correctamente, solo tienen, que, configurar, su página web, con, con el método, y la acción, que quieren, que quieren hacer, entonces, esto, es todo, por el, día de ahora, espero, que les guste el video, y suscríbanse, denle like al video, compartan, y, ya, estaré posteando, nuevos, nuevos videos, sobre los, los siguientes nodos, hasta luego, con el video,